¡Oh! Cambiar más rápido ¡Ay! Ah, está solo ¡Va a entrar, va a entrar! ¡Ay! ¡Con palos, con palos! ¡Ay! ¡Papi no le valieron nada los palos! ¡Ay! ¡Ese marica me iba a olear palos! ¡Mira! ¡Me vienen con todo el audio! ¡Tras mío! ¡Tras mío! ¡Que venga! ¡Cagó! ¡Oh! ¡Joder! ¡No le valió nada! ¡Le subo, papi! ¡Ah! ¡No le va a matar! Acero